Bueno compañeros, entonces te espero que todos estén ubicados ahí en sus respectivos libros en la página 138, 139, tema del día de hoy, el teatro del siglo XX, como les decía ya con el siglo XIX, perdón, con este tema ya terminamos lo que se llamaría el... ¿Profe página qué? 138 y 139, con esto terminamos el ciclo del modernismo en Colombia, ¿cierto? Vimos lo que fue el modernismo en nuestro país con diferentes referentes como poetas, la narrativa y hoy con el teatro Entonces para empezar a hablar del teatro colombiano que se da en el siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1899, ¿cierto? El teatro que se dio en esa época en Colombia, primero que todo, se interesaba en retratar las problemáticas sociales y políticas Entonces, mostraban por ejemplo la pobreza, el reclutamiento de campesinos para contiendas civiles La desigualdad social y diferentes elementos que se veían dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Que ya se empezaba a ver que había un sesgo entre las condiciones de vida de las personas de la sociedad colombiana del siglo XIX Entonces, empezamos. Como les decía, entonces, el teatro colombiano del siglo XIX se interesó por retratar las problemáticas de orden social y político Por ejemplo, el reclutamiento de campesinos para contiendas civiles Ahora bien, esto tiene alrededor de seis características que tiene el teatro colombiano Ya sabemos que una de las principales temáticas que se tocan acá en este teatro colombiano del siglo XIX Es problemáticas sociales y problemáticas de orden político, ¿listo? Pero, ¿qué características hay principalmente? Bueno, primero que todo, los autores y directores de teatros a los dramaturgos colombianos Empiezan a apartarse de los modelos de la dramaturgia española, ¿cierto? Entonces, salen de esta dramaturgia, de este teatro, que era más como de corte religioso De corte de enseñar valores Y empieza hacia una obra teatral que se ve como más influida por el teatro francés y el teatro alemán Y en menor medida el teatro inglés, porque Shakespeare también andaba muy de moda por esos tiempos Entonces, se toman elementos de estos tres teatros Pero principalmente del teatro francés y alemán Pues en él se empiezan a ver estos mismos sentimientos que tocan el teatro colombiano El orden social y el orden político La emancipación, la revolución A esta época aparecen los derechos del hombre Entonces, imagínense el boom que hay Así de emanciparse, de acabar los reinados, toda esta vaina Entonces, eso se ve en la misma cultura de la gente A través del teatro expresan eso para que las personas se llenen de estos motivos Bueno, los principales temas de representación Uno, el principal tema que siempre se representa es el de la emancipación de la colonia El de la conquista de la libertad y los derechos civiles Tres principales temas Emancipación de la colonia Pues bueno, como ya saben, este teatro se hace más de la mitad del siglo XIX para adelante Entonces ya se logró la independencia, ya se hizo la campaña libertadora Somos una nación, valga la redundancia, naciente, ¿cierto? Porque estamos hasta ahora naciendo, ya llevamos como 20 años de independencia Pero entonces, a través del teatro se representan esos momentos La emancipación de la conquista, cómo fue el proceso de independizarse y todo esto Y se muestra a través del teatro El segundo, pues la conquista de la libertad Cómo se logró la libertad Cómo se logró que los esclavos se liberaran también Todo este tipo de procesos Y por último, lo que llamaríamos los derechos civiles Los derechos civiles, como les digo, para esta época se dan los derechos del hombre en Francia Entonces, llegan un señor, de hecho, que hizo parte de la gente de los criollos Que hicieron parte de la campaña libertadora, Antonio Nariño Él se va para Europa, conoce estos derechos del hombre y los trae a América Y el hombre empieza a divulgarlos Entonces, empieza a haber un sentimiento de revolución en la gente Que se ve retratado en los principales temas que se representan en este teatro Segundo, las historias heroicas, las relaciones familiares y el amor tormentoso Interesaron a los dramaturgos de la época Entonces, también se tocan temas como, por ejemplo, las historias heroicas Como, no sé, hacer una obra sobre Simón Bolívar O sobre Bencos Biohawk, que fue el Simarrón, que creo que es un vacío de Palenque También hablar de las relaciones familiares, ¿cierto? Se empiezan a dar diferentes horas de teatro muy interesantes Donde muestran como, o los valores de la familia Pero también como, los odios internos que hay en las familias Y como las familias se fragmentan, por ejemplo Cuando muere el papá y hay que repartirse una herencia Entonces, hace una obra de eso, burlándose de cómo A veces termina hasta una familia Dañándose por estas cuestiones materiales Y el amor tormentoso, el amor que hace sufrir El amor que no es lindo Si no es amor que no es correspondido o es muy imposible Entonces, esos son temas principales y características del teatro de esta época También, bueno, el espectáculo teatral se realizaba en espacios públicos Al aire libre, en escenarios improvisados O en los patios de las casas o casonas, que eran casas muy grandes Pues sí, muchachos, les cuento que Los que han tenido la oportunidad de ir a la, digamos, a la Candelaria En el centro de Bogotá, ustedes se dan cuenta que esa zona está rodeada de muchas plazas ¿Sí? Y las casas son muy grandes Y queda el famoso teatro de la Candelaria Estos lugares, pues, eran donde se hacía teatro antiguamente Porque los teatros grandes como tal, pues, vienen a aparecer mucho después Uno de los primeros de Colombia, pues, fue el Teatro Colón Que es el más imponente de nuestro país Pero antes, ese teatro también era solo, pues, para los ricos Porque era para quien tenía para pagar una boleta de esas Entonces, se da el teatro en los espacios públicos, ¿cierto? En las plazas, en los patios de las casas grandes Donde podía reunirse la gente para ver los espectáculos Siguiente característica Bueno, los actores comienzan a buscar la naturalidad de su interpretación Y muchos de ellos también realizan espectáculos de música y danza Bueno, importante acá porque aquí, en esta época, donde los actores Se ponen a pensar y dicen, oiga, entre más realista yo haga mi papel Mejor sale la obra Entonces, se preocupan por darle una mayor naturalidad a los personajes ¿Cierto? Una mayor interpretación Que usted no halle la línea de quién es el actor y quién es el personaje Que parezcan uno solo, ¿cierto? Que el actor se vuelva el personaje, se personifique totalmente Y empieza a mezclarse la música y la danza dentro del teatro Otra característica, bueno, en la segunda mitad del siglo ¿Cierto? Ya después de 1850 Se ponen en escena, pues, lo que decíamos Desigualdades sociales Conflictos entre las clases adineradas Y los trabajadores oprimidos Por lo mismo que empiezan estos sentimientos de libertad En Europa se van a la revolución francesa Toda la gente quieren acabar con los burgueses Quieren acabar Quieren mejores igualdades de condiciones de vida Imagínense eso en 1850 y ahorita en 2020 Todavía pedimos igualdad de condiciones ¿Será que no le han cumplido al pueblo? Parece que no Pero entonces a partir de esos sentimientos Se empiezan a tomar esos temas también en el teatro Esos son como principalmente, chicos Las características del teatro colombiano en el siglo XIX Vamos entonces a ver qué tipos de obras teatrales veíamos Y bueno, se empiezan entonces a dar, por ejemplo El drama romántico y el melodrama Que representan historias Que exaltan los sentimientos de personajes Que pertenecen a clases sociales bajas Y pasan como por toda clase de obstáculos y sufrimientos Y al final, no sé Se vuelven ridicosos Se casan con una chica adinerada Logran encontrar el amor de su vida Entonces son melodramas, ¿cierto? O dramas románticos Porque hay mucho sufrimiento Como decíamos en las características anteriores Es ese amor Amor tormentoso, ¿cierto? Que es casi imposible Entonces, por eso se empezó a dar este drama romano Por otro lado, nace la tragedia Y el drama heroico Recuerden que la tragedia no es algo Que sea de por sí triste Sino que es cuando el héroe o protagonista Lucha incansablemente por evitar su destino O la muerte Y no lo logra Eso es lo que se llamaría tragedia Y pues también el drama heroico Que es algo parecido Y bueno, exaltaban a los héroes A los héroes de la lucha de la independencia Y rescataban las figuras del criollo El negro y el indígena Entonces, a través de estas tragedias O dramas heroicos Intentaban exaltar ese papel De quienes se sacrificaron Y pusieron todo de simples Para hacer como las luchas libertarias Que se dieron entre 1810 y 1819 Entonces, toman a estos personajes principales Heroicos Y los vuelven grandes héroes Dentro del teatro ¿Listo? También aparece la comedia y el zainete Que son obras burlescas Y ponen en escena los conflictos familiares De diferentes tipos sociales Y las costumbres de la época Les decía, por ejemplo Una obra de teatro que no sé Habla sobre que se murió el papá Y quedan ya los hijos Y empiezan a pelearse por la herencia Y entonces empiezan a hacer pilatos Unas y uno hacerle trampas Al otro para poderse quedar Uno solo con la herencia Y demás Creo que este tipo de obras Ya hemos conocido Hemos visto en nuestra vida Y sabemos que más que una obra Es una realidad Porque tristemente A veces pasa eso Se muere la persona querida de la casa Y la misma familia No se preocupa por ello Sino en la famosa herencia Valentina Ramírez Prendes por favor tu cámara Y la persona que tiene Ah, Luis Miguel González También por favor Prende tu cámara ¿Listo? Entonces, cogen estos temas Más como de la realidad de la gente Para hacer comedia Segundito muchachos Que estaba revisando las papas No, ahí se me quedó Listo Yo soy sincero De lo que estaba haciendo Seguimos Y por último Es empezar Un tipo de teatro Que se le denomina Realismo Este tipo de teatro Surge como una respuesta A la artificialidad Y al sentimiento Del drama romántico Hermanos dicen Venga, venga, venga Dejemos de disfrazarnos De cosas mágicas Y de cosas idílicas Y palatónicas Porque la realidad es otra Estamos en el modernismo Y aquí nos gusta hacer crudos Fin Entonces empiezan a tomar El realismo ¿Sí? Empiezan a traer la obra Ya a cosas que El espectador ¿Cierto? Se siente identificado Y vea elementos De la realidad Retratados En estas obras De teatro Hasta ahí estamos claros Muchachos Tenemos dudas Preguntas Inquietudes El que tenga pregunta Levanta la mano Estoy mirando las cámaras No, profe Yo por mi parte Yo entendía todo Listo Bueno, parece que nadie Como siempre digo Si nadie levanta la mano Es porque todos entendieron O porque ninguno entendió Espero que sea lo primero Muchachos Esto es A grosso modo Compañeros Lo que es el teatro En el siglo XIX Si ustedes se dan cuenta En la 139 Hay dos ejemplos De dos fragmentos De obras de teatro De guiones teatrales Uno es de Adolfo León Gómez Y el otro es de Felipe Pérez Que son dos Bueno, fueron dos dramaturgos Perdón Muy importantes De nuestro De nuestro país Por favor, ahorita Después de que terminemos la clase Pues le damos estos Estos fragmentos Para que veamos Cómo Cómo se escribía el teatro En ese En ese entonces Veamos por ejemplo También cómo Cómo se escribe Los regionalismos Que usan Si el teatro Busca que sea Cercano A los espectadores Ahora bien muchachos Por último Entonces les voy a decir Lo que tenemos que tomar De apuntes Para el día de hoy Como título Va a ser El teatro Del siglo XIX ¿Listo? Ese es el título De ahí chicos Por favor Ponemos como subtítulo Características ¿Sí? Y copiamos Estas características De acá Estas cinco Que están aquí abajo La que está arriba No Solo estas cinco De acá ¿Listo? Debajo de características Copiadas Las cinco características Por favor Van a ser Este esquema ¿Listo? No mentiras No, 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 no No, no Déjenlo solo Hasta las cinco características ¿Vale? Título Y las cinco características ¿Vale? Eso es lo que van a poner Ahí Como apuntes Eso es todo Por hoy de apuntes Ahora bien Mis chicos La actividad El taller del día de hoy Es un taller literario La clase pasada Habíamos hablado De los poetas De la gruta simbólica ¿Cierto? Porque estaba El movimiento del simbolismo Y hablamos de La gruta simbólica Y leímos algunos poemas Hoy quiero muchachos Que analicemos Uno de esos poemas Entonces Por favor Nos ubicamos en la página 140 de nuestro libro La página 140 Está el taller literario Que es el taller Que vamos a hacer hoy ¿Listo? ¿Aquí qué hay? Bueno Primero que todo Bueno Hay Un Prefacio Una introducción Acá Que nos dice Bueno Vamos a comentar un texto Van a hacer un comentario Filosófico Miguel por favor Prenda la cámara Van a hacer como un comentario Personal de ustedes Van a hacer un análisis De un poema ¿De quién? De Julio Flores Efectivamente Del poeta favorito De su profesor Y dice Bueno Los escritores De la gruta simbólica Se caracterizan por rechazar Las nuevas corrientes literarias Y tener el acercamiento Al romantismo literario Tal como puede apreciarse En el poema de Julio Flores Escrito a la luna Y a la noche Donde la luz fría Entra en contacto Con aquello que guarda El corazón del poeta El recuerdo de su madre La melancolía Es uno de los sentimientos Que inspira este soneto A la luna Entonces aquí tenemos Un soneto De Julio Flores Que se llama O luna No luna Isabela Rodríguez Sino luna La que está allá arriba El astro colgado En el cielo ¿Listo? Por favor Leemos ese poemilla Leemos el poema Y solucionamos Los cuatro primeros puntos Del taller Primer punto ¿Qué dice? El primero dice Identifica cuál es El elemento central del poema Y explica tu respuesta Entonces ustedes dicen ¿Cuál de los tres Es el elemento central? Y ponen por qué Segundo punto Dice Elabora una lista De palabras del poema Que se refiera A sensaciones Colores Elementos naturales Y artificiales Y de esas palabras Ustedes van a decir ¿Qué tienen en común Esas palabras? ¿Cómo esas palabras Generan la atmósfera Del poema? ¿Cómo hacen sentir El poema? Gris Oscuro Es feliz Bueno, ustedes buscan Todos esos elementos ¿Listo? O sea, ustedes están haciendo Un análisis poético Cada uno, básicamente Tercero Dice ¿Se puede decir Que en los dos cuartetos O las dos primeras estrofas Entonces, los dos primeros La mirada se dirige Al cielo nocturno ¿Hacia dónde se dirigen En los tresetos Y dos últimas estrofas? Entonces Lo que les están diciendo En este punto En estos dos poemas Hablan Sobre El cielo nocturno ¿Sí? Por decirlo así Y entonces Estos dos ¿De qué hablan? Es lo que les están preguntando ¿Ya? Ahí les estoy explicando Porque ahorita Si no me cogen por Whatsapp Profes Que no entendí Y les estoy explicando Desmenuzado ¿Listo chicos? Creo que se me fue mi internet Y el cuarto punto Por último muchachos Dice Buscan en diccionario La definición de melancolía Y luego responden ¿Listo? Y entonces está A, B, C Y ustedes responden Las preguntas ¿Listo? A, B, C Profe Está silencio Sí Profe Yo no te estaba escuchando Ok, ok, ok Les estoy preguntando Es que no sé Si por el interés Alcanzaron a escuchar Todos los cuatro puntos ¿Qué hay que hacer? Sí Falta el cuatro Bueno Y el cuatro Listo Se recuerda Tarece la página 140 Los cuatro primeros puntos El cuatro punto nos dice Buscan un diccionario La definición de melancolía Ustedes buscan ¿Qué es melancolía? Y luego van a responder ¿Cómo se expresa La melancolía en el poema? ¿Qué términos emplea El poeta O bueno En el poema Para asociarlos a la melancolía? ¿Y por qué Por qué Está melancólica La voz poética? ¿Por qué Es melancólica La voz del poeta? ¿Ya? O sea ¿Por qué está triste? Mejor dicho Lo que quiere decir Pues contestar esas preguntas Y demás Esto es lo que hay que hacer El día de hoy Mis queridos compañeros Hasta aquí Ahora sí ¿Dudas? ¿Preguntas?